Anabel, por favor, permítame, aquí en el equipo amarillo, la vemos muy molesta Analia, Analia se lleva la segunda victoria, pero ¿qué es lo que pasa? Es que la verdad que estoy molesta por la prueba, la primera prueba, por el hecho de que, ¿dónde estaba Jordi cuando estaba perdiendo Natalia? ¿Te puedo preguntar por qué? Porque como Natalia pierde, no le dice nada, no viene y le niega que sos una inútil, que no sé qué, estoy hablando yo, después hablas ya. Y que no sé qué, que no sé cuánto, que nosotros somos una inútil, pero cuando Natalia compite y pierde, no está Jordi, ¿no? Que después te fuiste contra mí, en la anterior vez, te fuiste contra mí por nada más de defenderla a ella, ¿no? No sé si es preferencia o qué, espero que cuando vas nominado la elijas a Natalia para que te salven tu nominación y no a mí. A ver, Analia, ¿está usted diciendo de que Natalia podría ser la favorita y que está siendo protegida por Jordi? No sé, la verdad que sí, ¿por qué? Porque el día de su nominación se fue contra mí. Cuando Baby pierde, comete un error, cuando yo, Pame, Ale, que sos una inútil, que no entrena, pero Natalia no, y Natalia no entrena, por si acaso. Ok, bueno, tranquilo. Bueno, a ver, Jordi, le voy a pedir, por favor, que se refiera también a sus compañeros con respeto, también a Analia. Jordi. Primero, estoy mal del estómago, hoy mismo así estoy compitiendo. Pedí permiso para retirarme de los años, pedí permiso para ir a los años. Volví y la competencia había terminado, yo no me enteré de la competencia. Segundo, ella es nueva, ella tiene que preocuparse. Tres semanas. Bueno, ya. Somos tres semanas. Jessica es nueva, ¿sí? Pero está entrenando todos los días allá en la cancha, las llantas están allá, todos los días entrenan. Ella no, o sea, no es excusa que sea nueva, ¿ya? Son tres semanas, ella debería estar más atenta. Si quieres dar la cara para ella, espero que la elijas en tu nominación y te salve ella. Muy bien. ¿Quién era el Jordi? Sí. Lo que no entiendo aquí es cuál es la molestia de Analia. Que tengas transferencia, eso es, porque a mí todo el tiempo estás diciendo a todas que sos un inútil, que no haces bien la prueba y a ella no le decís nada. Y si comemos mejor, yo digo, comamos algo rico.